le hago pensar que es la chica con la que hablo por internet y ésta fue su ración la paula quién eres tú la de la página super tragado de ti si quieres me arrodillo aquí delante todo lo que vamos hablando por el porreza y la verdad cuál es tu falta de respeto tú cómo vas a salir con que tú no eres polito 1 2 3 hablando pero la foto que me manda la la página de aquí a las seis de la tarde son las seis y media y media hora tarde pero no eres tú pero ven acá pero ven acá normales en la voz está como muy brava y diciéndome que no me sienta que no me respeta no tú eres pero ven acá si me hace venir desde lejos yo vivo sabe cuánto me demoran la buseta para llegar hasta aquí una hora y media para que tú me saque con que tú no eres paulito 13 yo no soy paulita como que no muestra la vuelta para ver pero ven acá cual respetame cual respetame después de tu celular voy a timbrarte para que veas que si eres paulito 13 me vas a decir que tú no eres ésta oye ven acá cuál es tu falta de respeto tú cómo me vas a salir con que tú no eres paulito 123 no estás hablando todas las fotos que me manda es más esto te lo que acabé de consignar cual seguridad y la seguridad tuya soy yo yo vine aquí a cuidarte a ti yo sí me ganó unos chicharrones hazme el favor no me voy a sentar hasta que vayas porque yo no te conozco oye pero ven acá o sea es que yo no te conozco pero ven acá te voy a decir pero ven acá te voy a preguntar o sea ven acá o sea que podemos sentarnos y podemos dialogar no 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 pero ven acá que estabas haciendo ahí puedo saber esperando a quién a mí a mi novio y como llegue tu novio soy yo tu novio soy yo como llegue oye pero ven acá pero si tu novio soy yo no 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 hazme el favor y me respeto tú eres santandereana sí tú eres brava verdad entonces no se meta conmigo o sea ahí si me hace venir acá yo estoy súper tragado de ti si quieres me arrodillo aquí delante tuyo ya yo estoy súper enamorado de ti ven acá por favor ven acá oye ven acá ven acá todo lo que íbamos hablando por redes no niño no se está equivocando conmigo tú estás aquí de pasión en esta ciudad o vives acá sí yo no vivo acá es que no me interesa hacerte un escándalo aquí pero o sea novio es costeño sí y es bravo yo también soy costeño y soy bravo y que dialogamos un poco no 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 me digas aquí mi nombre es Gabriela Gabriela qué Gabriela no pasa a ver para buscarte para ver si es mentira lo que me acabas de decir sabes que es lo que pasa ahí o sea me parece muy triste que tú se vayas a venir acá yo vengo una hora y media en la buseta para que tú me saques de que tú no eres Paola no sé si tú eres esperando no voy a estar allá no eres tú eres tú a propósito aquí te ves un poquito más pues que haremos con el más lindo pues que estoy lindo mira pero si más alto que tú si quieres mirar mira te dirí más alto que tú chao o sea que dime la verdad como hoy no estamos conociendo me estás viendo te estás haciendo que no eres Paolita o sea no te guste me estás viendo en persona me parece que te están negando y no eres Paola sabes que te voy a decir algo mira esto no te lo voy a perdonar nunca en mi vida viste me largo chao 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 chao